Y bueno, viene un segundo capítulo espectacular, les recordamos, les vamos anticipando, que tenemos justamente el bloque de la experiencia de Don Marion Liss y después un bloque para abrir la bocha, para abrir la bocha y decir, a ver, en esto, en esta habilidad, ¿qué me está faltando? ¿Por qué? ¿Dónde están mis miedos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacen los que hacen para que estos miedos de alguna manera se vayan? Así que acordate, vamos a estar ahí con un panel espectacular, con la gente de Agrofai, con la gente de Mercado Libre, vamos a estar también con el especialista, bueno, del grupo Don Mario, que es justamente Nacho Bartolomé, que está desde Estados Unidos, conectado con nosotros. Y ahora viene el gran momento, el gran momento. Yo estoy mirando, miren ustedes la cara del individuo, a mi izquierda está, en este gran momento, ¿no? Vos que has entregado mucho estos premios, ¿no, Julio? Sí, unos cuantos, 10 hemos entregado hasta ahora. Este creo que es el 11. Este es el 11, este es el onceavo premio a la excelencia en el manejo del cultivo de soja. Y siempre, siempre hay un ganador en todo esto, hay un winner, un winner del onceavo premio. Vos seguramente del otro lado estarás pensando, che, yo me presenté, no seré yo, no seré yo, esa tensión que hay. 11 y 11 minutos. Señor director, por favor, podemos poner para anunciar un poco quién va a ser el ganador, si es tan amable. Yo mientras tanto voy a ver los comentarios acá. Sí, ahí está. Yo estoy viendo los comentarios, a ver si ya me pasan de antemano. Le vamos diciendo este gran premio que les decía, esta es la onceava en este gran evento que tiene que ver 2020. Ahí tenemos el jurado. Mucha gente me preguntó quiénes eran los jurados. Miren, ahí están los ganadores. Hay apellidos ilustres entre los ganadores, estoy viendo. Apellidos ilustres, un jurado espectacular. Vamos a darle toda esa tensión que tiene. ¡Y el ganador! ¡Sí! Maestro de los maestros, aplausos acá, la máquina de los aplausos. Obdulio San Martín, gran amigo, co-equiper. El tipo no sabía nada. Vieron que no se lo pregunté delante de ustedes, no sabía nada. Obdulio San Martín. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos justamente... Está planteando un poco cómo fue, ¿no? Para mí el premio más lindo de la historia es este que está acá. Porque si hay un cultivo que realmente a mí me enamoró toda la vida, fue la soja. Más que cualquier otra cosa. Y para mí es un orgullo que venga de parte de todos ustedes, de Don Mario. Porque nosotros somos los que tenemos las mejores sojas. Las mejores variedades son nuestras y van a seguir siendo nuestras. Entonces, realmente que Don Mario te dé este premio es algo tan lindo y tan de corazón. Buenísimo, buenísimo. Esto te demuestra que estamos en vivo y en directo. Justo ahí fue el momento. Estamos viendo imágenes de ese gran momento. Aparecía Gerardo también en la entrega. Bueno, lo teníamos medio como sorpresa. O sea, la gente se habrá dado cuenta que era tan la sorpresa que ni el mismo Obdulio en ese momento sabía que le íbamos a pasar esto que tenía que ver con estos comentarios y ese gran momento. No veo lágrimas. No, es que... Ah, esperá, todavía no lloró, pero ya va a llorar. Me están gritando acá al costado y quieren ver un poco de emoción, lágrimas. Bueno, Obdulio. Obdulio, y acá lo digo porque no lo presenté al principio, ¿no? Se desempeña como director de negocio para Latinoamérica Sur de Grupo Don Mario. Obdulio, esto déjame que lo lea, responsable de actividades comerciales en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Se está secando la lágrima. Es ingeniero agrónomo, es ingresado a la Universidad Nacional de Lucán, posee un máster en agronegocios, otorgado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Su primer contacto con la compañía data del año 1985, ahí cuando era un joven graduado, Chabacu... ¿Cómo se dice? De Chacabuco, Chacabuquense. ¿Cómo sería? Chacabuquense. Chacabuquense. Sí, ahí está el tipo, ¿no? Cuando trabajó a medio tiempo en el monitoreo de lotes destinados a la producción de semillas de soja, ¿eh? Ahí venía ramando Gerardo y todo el equipo, ¿eh? Cuando en ese momento había que empujar como loco este tema. Finalmente en 1992, al concluir sus estudios, se unió a la compañía. Impecable, ¿eh? En 1985 arrancaste con esto, en 1992 te recibiste. Bien, bien, la hiciste rápido la carrera. Rapidísimo. Maestro de la ciencia, lo que pasa es que recorrías mucho lotes. El tipo estaba a campo. En su larga carrera, en don Mario Obdulio desempeñó diversos roles. Entre ellos, gerente de productos de soja, gerente de ventas en Argentina, de todo lo que tiene que ver no solo con soja, sino también, y yo en esto soy testigo porque te he entrevistado tantos años, ¿no?, de maíz, de trigo. En algún momento también competí con vos con maíz. Y gerente de ventas en el sur de América Latina. Nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, sitio donde se encuentra la casa central para la región sur de América Latina. Vive en esa ciudad con su hijo, Ezequiel, de 20 años, y su esposa, Yolanda. Y bueno, y un gran saludo también a tu mamá, como dijo George hace un ratito. Así que, bueno, Máster, ¿qué te puedo decir? A ver, tenés la audiencia, uno por ahí, acá, no la tangibiliza, ¿no? Yo estoy sentado, miro cámara, un despelote infernal acá alrededor mío de cables y cosas, pero cierro la cabeza, abro mi hemisferio derecho, imagino 1.725 personas. Se me va del gimnasio de básquet del club viajante de Pergamino, ¿no? Se me va del otro club, es enorme también, te acordás con la tribuna, que era el de Chacabuco, ya no sé dónde estamos en medio de todo esto, creo que no tengo dimensión, me parece una especie de congreso, crea, ¿qué sentís ante tanta gente y esto que es el onceavo premio? No, realmente lo lindo y el agradecimiento a todos, mientras iban llegando las preguntas, las podemos ir viendo, y realmente hay tanta gente conocida que uno quiere, que ha creado tantos vínculos, realmente es un reconocimiento hermoso, yo les decía a todo el equipo de Don Mario el otro día, con Gerardo a la cabeza, si hay un reconocimiento que me encanta haber ganado, y disculpen que sea así, es el reconocimiento este de la excelencia en el cultivo de soja, realmente para mí profesionalmente, si hay un cultivo que a mí me gustó y me gusta y me va a seguir gustando hasta los últimos días, es realmente el cultivo de soja, es el mejor cultivo que hay en el mundo, es un cultivo que nos ha dado muchas satisfacciones a la Argentina, a Sudamérica, al mundo, es la proteína del mundo, realmente el poroto de soja tiene tanto adentro, y tiene tanto conocimiento, y tiene tanto valor, y hay tanto en ese ADN, y tanta investigación metida, a partir de una plantita originaria, que realmente para mí es una emoción, una gran alegría, agradecerles a todos, a todos los que están escuchando, agradecerles a todo GDM, a todo Mario, realmente agradecerle a todos los compañeros, y la alegría de haber podido tal cual, recorrer muchísimos lotes en la Argentina, desde Carmen de Patagones hasta el norte, y no solo en la Argentina, don Mario me ha dado la posibilidad de ir a diversos países, y poder enriquecerme con el contacto con la gente, que en definitiva es lo que uno se lleva, esos vínculos que son los que uno se lleva al final de todo, el cultivo yo digo, es lo que me ha permitido conocer un montón de gente, de culturas, y de enriquecerme personalmente, gracias a los sojas, así que realmente agradecido a don Mario, a GDM, y agradecido a la soja. Me encantó, me encantó, me hacés acordar una entrevista que le hice a un sudafricano, Alan Sabory, que tiene algo que está revolucionado, se llama ganadería generativa, y él habla del concepto holístico, fijate vos, y holístico, nosotros siempre hablamos de sistémica, él le pone concepto holístico porque dice que están las personas, y cada vez juega más las personas, y el vínculo de alguien que como en tu caso, ha hecho tanta extensión, y en esto una especial mención a todos los agrónomos, a todos los colegas, que hacen extensión con su tecnología, a los investigadores también, a los investigadores que a muchos les gusta, que vengan los productores y hagan co-construcción con ellos, co-desarrollo de productos, a los agrónomos independientes, a los asesores de campo, por los dueños de campo, ese concepto holístico, a los que nos encanta la semilla, la planta, yo trabajé en mi otra vida como 14 años en esta industria, y amo la industria de semillas, porque en el fondo es la industria de la vida, uno la ve crecer, la ve germinar, sufre con ella cuando no sale, sufre cuando te queda un chancho en el camino, cuando tenés que resembrar, así que bueno, creo que en eso, yo quiero destacar el concepto, acá el productor me hace así, que vaya cerrando, debe estar atrás, pero creo que es un lindo momento para esta parte, para compartir con muchos que te conocen, de esos 1700 y pico que nos ven, que es el rol de los agrónomos, al lado del productor, al lado de la tecnología, etcétera. Maestro, bueno, felicitaciones de nuevo, para que te lo muestro, lo tengo acá guardadito, mirá, no sé si se ve, ahí está, muy buen, impecable, para compartir con la audiencia, excelente, excelente, muy bien, en un lugar de lujo.